¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí en Epic Games y nada, solamente comentaros de que están de rebajas y aparte de que nos dan hasta un 75% de descuento también nos descuentan 10€ en todos los juegos de más de 15€ Aquí tenéis toda la información ¿Cómo conseguís el descuento? Pues no tenéis que hacer nada sino simplemente por cortesía de Epic durante las rebajas todos los juegos con precio de 14,99€ y superior se les aplica un descuento de 10€ Por lo tanto, ¿puedes conseguir un descuento de 10€ en los juegos que te están en oferta? Sí, siempre que el juego rebajado sea de 14,99€ o superior Aparte de eso, tenéis también gratis otro nuevo juego Todas las semanas sabéis que ponen uno que es el Stories Antoll No sé de qué va porque no me he puesto a investigarlo pero bueno, lo tenéis aquí gratis El que le interese, ahí lo tiene Y referente a esta oferta, pues por ejemplo, ya tenéis descuentos aplicados en muchos juegos Por ejemplo, mira, John Wick Este es nuevo, John Wick Head Continuar, mayor de 18 años Aquí vemos que vale 15,99€ La precompra Pero con el descuento Se nos quedan 5,19€ Este no tiene mala pinta No lo he visto Así en gameplay y tal Pero bueno, habría que echarle un vistazo Pero por 5€ Está muy bien Las ofertas son Hasta el día 13 A ver Efectivamente ¿Cuánto dura la oferta de Epic? Pues hasta el 13 de junio Desde empezaron el 16 Y hasta el 13 Tenéis esta genial oferta Y también otro ejemplo Aquí tenéis de todo para mirar Pero tenéis El famoso juego Este El World Z ¿Vale? Que sabéis que vale 34,99€ ¿Vale? Pues con el descuento se nos queda en 20,53€ La verdad que por 20€ Está muy bien Y mira Metro Exodus Este de por sí Valía 59,99€ Y se quedó en 44,99€ Pero con el descuento Se te queda en 34,99€ La verdad que Que son descuentos que están bastante bien Y bueno Y así pues todos Las rebajas las tenéis en todos los juegos de la tienda Si estabais detrás de alguno O queréis alguno para la colección O lo que queráis Pues en Epic Games En la tienda Lo miráis Y es una oportunidad bastante buena Así que nada Este descuento Ha sido patrocinado por Bonjobs75 Espero que lo disfrutéis Que juguéis mucho Y nada Sed felices Y no olvidéis Aullar a la luna ¡Chao, chao!